El puerto de Acapulco está sufriendo intensas radiaciones solares, lo que provoca elevadas temperaturas a consecuencia del cambio estacional. Esto podría tener una duración de 30 a 40 días aproximadamente. El encargado del Centro de Monitoreo de Protección Civil, Juan Ramón Ramírez, explica que se podría presentar el fenómeno conocido como el Niño, y las altas temperaturas podrían extenderse hasta el mes de agosto en todo el estado. Mira, regularmente en esta temporada del año es cuando la red de sun solar incide más sobre lo que es la corteza carece, lo que provoca elevadas temperaturas a lo largo de un periodo de tiempo y regularmente va relacionado con el inicio de la temporada de verano, que dura aproximadamente de unos 30 a 40 días más o menos, en el que el calor, repito, se siente con más fuerza en este periodo del año. Es un periodo de entre 30 a 40 días aproximadamente en el que se presenta este cambio estacional y a veces cuando se presentan los fenómenos del niño o de la niña de manera fuerte o muy débil, la temporada de calor puede abarcar hasta los meses de agosto o incluso septiembre, con exporódicos presencia de lluvia durante este tiempo.